Con el debate sobre la reforma de las diputaciones provinciales como telón de fondo, Francisco Núñez ha tomado posesión de su cargo como presidente de la Diputación de Albacete con el apoyo de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Sus primeras palabras han sido de pésame para la familia del trabajador fallecido en Casas y Báñez. En su discurso, Núñez ha anunciado las primeras medidas de austeridad que pondrán marcha durante su gobierno, como la eliminación de todos los coches oficiales, la reducción en un 20% del personal adscrito a la presidencia y a los grupos políticos, la disminución de las comisiones informativas en un 25% y en un 20% el número de asistentes a estas comisiones. Como digo, ahorraremos cerca de 2 millones y medio de euros a lo largo de esta legislatura en austeridad y control del gasto ligado a los cargos públicos. Pero además quiero renunciar, y lo anuncio hoy, a ciertos privilegios del todo inapropiados a mi juicio. Así pues, puedo anunciarles a todos ustedes hoy aquí que desde hoy mismo procederemos a la eliminación total y absoluta de todos los coches oficiales adscritos a la presidencia. Núñez, quien ha valorado el consenso que ha reinado en la diputación entre ambos partidos durante estos años, ha asegurado que la creación de empleo en la provincia será la prioridad de su mandato. Consciente del enorme potencial turístico que tiene Albacete, el recién nombrado presidente de la institución provincial ha anunciado la celebración del día de la provincia de Albacete a partir del próximo año. Tendrá una ubicación itinerante, de manera que cada año pueda recorrer una comarca, un pueblo, una zona de nuestra provincia y que sirva para poner en valor las oportunidades económicas de todos nuestros pueblos. La necesidad de evitar la fuga de cerebros y dotar a la provincia de las mejores infraestructuras para que empresarios y jóvenes emprendedores puedan desarrollar su trabajo en nuestra tierra ha centrado parte de la atención de Núñez, quien ha prometido luchar para que muchos de los proyectos que hoy continúan en papel se conviertan en realidad. Vamos a defender y a luchar para que sea una realidad la autovía de Albacete a Linares, una vía de comunicación vital para que muchos de nuestros pueblos de la sierra se abran un camino hacia el sur y para que Albacete tenga una vía directa abierta hacia el sur de España. Vamos a reivindicar el arreglo definitivo del tramo que falta en la carretera Puente de Ijar, para que la conexión de la sierra con Ellín y la salida hacia Albacete y Madrid y hacia el Levante sea más rápida, más cómoda y más atractiva para el inversor. Y vamos a pelear por la autovía de Albacete a Cuenca, sobre todo en el tramo hasta el polígono de Romica. Por su parte, el presidente saliente, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha reivindicado el papel de las diputaciones provinciales, pero con un nuevo modelo organizativo. Asimismo, ha asegurado que se trata de una institución reconocida por sus proveedores porque afronta sus pagos, ha dicho, en un periodo más que razonable. No podemos, en estos tiempos, y resulta anacrónico, mantener diputaciones del siglo XXI con legislaciones que ya, aunque sean 15, 20, 25 años, resultan a veces, a veces obsoletas. Necesitamos modificaciones, necesitamos adaptaciones. No puede ser que la única modificación que haya sufrido la Ley de Haciendas Locales en los últimos 16 años, precisamente fuera para disminuir su capacidad económica y financiera. Durante el acto, al que han asistido personalidades y autoridades del mundo civil, político y militar de la ciudad, se ha aprovechado para anunciar que será Agustín Moreno el portavoz del Grupo Socialista durante los próximos cuatro años en esta institución provincial.